11 de julio. Buenos días, queridos hermanos. Este es su devocional, Maranata, El Señor Viene. El día de hoy nuestra meditación se titula El Tiempo del Sarandeo. La cita bíblica la vamos a encontrar en el libro de Mateo, capítulo 24, versículo 12, y dice así, Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Tan pronto como el pueblo de Dios sea sellado en la frente, y no se trata de un sello o marca visible, sino de una afirmación intelectual y espiritual en la verdad, del cual será imposible desviarnos. Tan pronto como el pueblo de Dios sea sellado y preparado para el sarandeo, este se producirá. En realidad, ya ha comenzado. Los juicios de Dios se hallan ya sobre la tierra para darnos advertencia, a fin de que podamos saber lo que nos espera. Se están aproximando rápidamente los días en los cuales habrá gran perplejidad y confusión. Satanás vestido de ángel de luz engañará, si fuese posible, a los escogidos. Habrá entonces muchos dioses y muchos señores. En ese tiempo soplará todo viento de doctrina. Se procurará imponernos la observancia del falso día de reposo. Los que hayan cedido paso a paso a las exigencias mundanales y se hayan conformado a las costumbres del mundo, cederán a las autoridades antes que someterse al ridículo. Los insultos, las amenazas de encarcelamiento y la muerte. La contienda será entre los mandamientos de Dios y los de los hombres. En ese tiempo, el oro será separado de la escoria en la iglesia. La verdadera piedad se distinguirá claramente de la apariencia y del oro peli. Más de una estrella que hemos admirado por su brillo, se apagará entonces en las tinieblas. Como una nube, el tamo será llevado por el viento, aún en lugares donde vemos sólo eras de rico trigo. Todos los que llevan los ornamentos del santuario, pero no están vestidos de la justicia de Cristo, aparecerán en la vergüenza de su desnudez. Sin embargo, hay hombres que recibirán la verdad y ocuparán los sitios que dejan vacíos los que se consideren agraviados y abandonen la verdad. Sin lugar, su lugar será ocupado por hombres de verdaderos principios cristianos que llegarán a ser mayordomos fieles y dignos de confianza que presentarán la palabra de Dios en su sencillez y en su marco verdadero. El Señor obrará de tal manera que los desconformes se separarán de los fieles. Las filas no se reducirán. Los que son firmes y fieles cubrirán el vacío dejado por quienes se disgusten y apostate. Qué tremendo será, hermanos, en el tiempo del zarandeo. Muchos de los nuestros dicen que por temor al ridículo se van a alejar. Tengamos cuidado con querer hacer lo que hace la mayoría para no ser diferentes. Nosotros somos diferentes porque no somos de este mundo, hermanos. Que Dios nos bendiga, nos dé sabiduría y sigamos adelante hasta el fin. Pase lo que pase, cueste lo que cueste, el Señor está a nuestro lado. Un lindo día para todos. Bendiciones.